En Oaxaca, Gisela, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Rubén? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Y bueno, pues fíjate que en representación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a Oaxaca el director general de este Centro Nacional de Prevención de Desastres, Ricardo de la Cruz Musalem. Él acudió precisamente a ser testigo de la donación de 2.5 millones de pesos para atender a municipios en temas prioritarios, como es el de la protección civil, en esta primera feria de protección civil y prevención de riesgos y desastres, pues se dio a conocer que estas actividades ahora se vuelven no solamente básicas, sino prioritarias, luego de que en Oaxaca pues hay no solo asentamientos que se han hecho regulares, aunque estamos viviendo en los márgenes de los ríos, además de que la entidad es altamente sísmica, y en fin, hay una serie de factores climáticos y además de la propia construcción del ser humano, que ha dado como consecuencia que la entidad oaxaqueña pues tenga diferentes actores de riesgos, por lo cual en esta ocasión pues es importante destacar las actividades que realiza el gobierno del estado en materia de prevención. Igualmente, durante el evento se otorgaron diversos mecanismos, como son radios, los radios para publicarse en el caso de algún desastre, fueron donados también, y bueno, pues el mandatario estatal aseguró que con estas acciones pues se va a dar prioridad a la atención antes de que sucedan los hechos, sino de manera preventiva. Y por otra parte, bueno, pues en Oaxaca hay fiesta, porque hoy inician los festejos durante toda esta semana del 485 aniversario de la capital de Oaxaca, luego de que se elevó a rango de ciudad, y como parte de las actividades desde muy temprana hora, embajadores de diferentes países en los que se encuentran viviendo en México, acudieron invitados a este festejo. En este momento se encuentran pues ya reunidos con las cocineras tradicionales en la Plaza de la Danza, un lugar emblemático a un lado de lo que se conoce como es la Basílica de la Soledad, donde venden estas nieves tradicionales. Bueno, pues ahí estas cocineras tradicionales estarán ofreciendo los guisos más importantes, más tradicionales de la entidad, desde los moles hasta todo lo que tiene que ver con la gastronomía típica, como son el uso de los chapulines, el quesillo, en fin, todo esto que a todos los visitantes nacionales y extranjeros les encanta de Oaxaca. Así que estarán hoy y mañana en horarios de 9 a 6 de la tarde ofreciendo estos platillos a quienes quieran venir a degustarlos. Y finalmente decirte, Rubén, que otro de los temas que captó la atención de la ciudadanía oaxaqueña, pues es sin duda los enfrentamientos que se dieron este fin de semana. Por un lado, en la Sierra Sur, dos comunidades, que Chapa se enfrentó a habitantes de este lugar con otros de sus vecinos, que son de la Chivía. Este enfrentamiento por límites, por límites de tierras, ocasionó la muerte de cinco personas, dos de ellas menores de edad, de 13 y de 17 años respectivamente, y 15 lesionados por herida de bala. Ya la información actualizada es de que ya se está dando atención en los nosocomios más cercanos y se está abriendo una mesa de negociaciones para evitar ya nuevos conflictos. Y por otra parte, también en las últimas horas se desalojaron ejidatarios que permanecían desde hace un mes bloqueando los accesos a una empresa eólica de origen francés y que, bueno, pues estaban molestos porque no se les había pagado los recursos que se habían comprometido. La policía llegó a petición de la empresa y, bueno, fueron desalojados y detenidos 11 ejidatarios que también se encuentran esperando la resolución de la situación jurídica que se les va a aplicar por parte de la Fiscalía y denuncian ellos que las autoridades municipales les quieren quitar estos recursos, por lo que continuará la mesa también de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. Este es el reporte que tengo de lo más destacado ocurrido en Oaxaca, Rubén. Pues muy completo, muy oportuno. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Este lunes estreno de semana. Que tengas buen día. Igualmente. Muy buenas tardes.